Amigos, hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos. Qué gusto saludarles a través de RCB Honduras, RCB Canal 14, RCB por todas las redes sociales y en el mundo entero. A través de nuestra plataforma en Facebook, a través de nuestra plataforma en YouTube y en todas las redes sociales. Les saludamos. Les deseamos siempre lo mejor de lo mejor. Qué alegría. Le damos gracias a Dios por estar siempre con ustedes, de estar compartiendo a través de RSB Noticias. Estamos listos y preparados saludando a nuestros amigos que siempre nos honran con su sintonía en el sector del Corredor Turístico del Progreso, Santa Rita de Oro, respectivamente. Y también a nuestros amigos en el sector de los Campos Bananeros, en Potreríos Cortés y Santa Cruz de Yojoa. Estamos ya listos. Se acerca la hora cero de esta actividad que viene a engalanar nuestro municipio de Santa Rita. En el transcurso de esta semana vamos a montarles cuáles son las actividades que se van a estar dando para las inscripciones y para los convivios de las delegaciones que nos van a acompañar en el transcurso de esta semana. Que se viste de gala el Instituto Gabino Vázquez Argueta y cada una de las personas involucradas en esta actividad. Pero de antemano vamos a comenzar ya saludándoles, deseándoles a usted que haya tenido un excelente día, una feliz tarde noche, que la pasen muy bien. La iglesia la cosecha. Hablamos con el pastor de esta iglesia en el sector de Agua Blanca, que nos comenta sobre alguna actividad que se está organizando y que se está preparando. Y de esta manera comenzamos aquí el noticiero a través de RSV Noticias Canal 14 por la compañía Cable Digital.